Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxeo. Lo están obligando a David Benavides a subir. Durante dos años ha sido el rankeado número uno del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio Sulaiman y el Consejo no le quieren dar la oportunidad porque el Canelo simplemente ha puesto excusa tras excusa tras excusa tras excusa para no pelear a David Benavides. Y eso, por esa razón, él tiene que subir a las 175 libras. Se crean este título interino, pero es un título que no debería de existir y lo están obligando a David Benavides a subir a esta división. David Benavides está a unos días de probar suerte en la categoría semipesada contra Oleksandr Bosdik. Podría convertirse en el retador de Artus Beterbi o Dimitri Bivol de salir con el puño en alto. Y Juan Manuel Márquez reveló la verdadera razón por la que abandonó la división de Saúl Canelo Álvarez. Pese a ser el retador oficial del CMB, el monstruo Benavides peleará en las 175 libras por primera vez desde el 2014, cuando todavía estaba en los inicios de su carrera. Desde entonces, se ha especializado en la división de la 168, donde logró ser campeón mundial en dos ocasiones, y perdió sus títulos por cuestiones ajenas al ring. Tras pagar el castigo, retó a Canelo Álvarez en infinidad de ocasiones sin éxito. ¿Por qué David Benavides abandonó la división de Canelo Álvarez? Fue en Provox TV, donde Juan Manuel Márquez dejó clara la verdadera razón, tras el abandono de David Benavides de la división de Canelo Álvarez, el cual se encuentra en no recibir una oportunidad por los títulos mundiales. El dinamita manifestó que el México estadounidense tiene el deseo de ser campeón, y por eso no le quedó de otra más que subir de peso. Hay que recordar que Benavides no subió a las 175 libras porque ya no haya podido dar el peso. Exactamente. Hay que recordar que subió, subió obligado, ¿eh? Subió porque no le dan la oportunidad, y de alguna forma no le dan la oportunidad porque en las 168 dice, yo tengo que buscar las 175 libras, quiero ser campeón del mundo. No subió de peso a las 175 porque ya le haya costado dar el peso, porque tiene problemas con el peso, no. Él se ve por las áreas del destino y las circunstancias que están pasando en las 168 libras, subió a las 175. Juan Manuel Márquez aseguró que David Benavides aún da el peso en las 168 libras. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a abandonar ese peso, por lo menos momentáneamente, pese a ser el rival mandatorio de Canelo Álvarez. El México estadounidense no ha tenido la oportunidad de contender por los cinturones. David Benavides todavía no pierde la esperanza de tener su pelea contra Canelo Álvarez. El tapatío carece de rival para septiembre, y el México estadounidense espera tener una victoria contundente para ser tomado en cuenta. Juan Manuel Márquez ve la verdadera razón de su cambio de división, en la negativa del jalisense de darle la oportunidad. Sin embargo, el boxeador invicto todavía tiene fe. Ahora, él se ganó la oportunidad, y por azar el directino no se la dan, y yo creo que de alguna forma él no tiene que hablar, lo tendrá que hacer la gente indicada, la gente que puede hacerlo. Benavides tiene que dedicarse y meterse de lleno a lo que es el boxeo.